Esto no anda. Pero los arreglos funcionan. Salcedo, no me diga cómo funcionan las cosas en el teatro. ¿Queda claro? No hay ensayo. Se acabó. He dicho que se acabó el ensayo, señor. ¿Qué haces ahí? Mirando como pasa. ¿Pero cómo te has atrevido? Te contraté para que copieras esta comedia, para que la cambiaras a tu antojo. ¿Pero quién te crees que eres? Solo tenías que hacer una copia. Pero, señor, si lee los arreglos... ¿Arreglos? Soy yo quien hace los arreglos. ¿Está claro? Solo he intentado darle vida a la obra. ¿Qué eres tú para corregir a los maestros? Señor, le ruego que lea con atención las nuevas escenas. No son solo las escenas. López, es todo. ¿Todo quieres que construyamos decorado? Que los personajes se vistan como si fueran legionarios. De verdad. Una pasión. Dos actores, basta. Para hacer un gran tramo. Pero, lo pillo... ¿Quiere más? ¿Quiere espadas, corazas, pirums? ¿Quiere...? ¿Quiere Roma? ¿Verdad? Con su permiso. ¿A dónde va? ¿Qué pretendes? He querido que la comedia se parezca más a la vida. Que los personajes sean como nosotros. Que sufran y ríen. ¿Cómo hace para que esas mujeres cuenten chistes en mitad de la tragedia? Don Jerónimo, en la vida la risa y el llanto van mezclados. Ya, 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 pero... Escúchame una... Deje que los cómicos lean el texto en voz alta una sola vez y si no le gusta... Lo cierto es que últimamente nos han pateado varias comedias. Alfredo, bien sabes que eso es obra de los bosqueteros que trabajan para porres. ¿Está claro? No, a ellos también les patean. El público ya está harto de ver siempre lo mismo. Y ahora es cuando tenemos la oportunidad de poder ofrecerles algo nuevo. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que va contra las normas del teatro? ¿Y qué son las normas, don Jerónimo? Los tiempos cambian. ¿Por qué poner trabas a la imaginación? Porque es que es un contrasentido. Porque el público no lo entendería. Y porque los cánones les van a hacer así lo mandan. Y sobre todo, porque esta es mi comedia. De mi propiedad. Pues entonces, don Jerónimo, déle una oportunidad. Bien. Volveré a leer esto despacio. A ver si le encuentro algún sentido. Pero que sea la última vez que tomase estas libertades con uno de mis poetas. Sí, señor. Bien, señores. Caravanda. ¿Listos? ¿Estarás contento, poeta? ¿Contento? Un poco más se me tira en el pozo. No lo creas. Lo has impresionado.